El año pasado ya empecé a hacer un taller, que lo empezamos y lo terminamos, que nos enseñó mucho a aprender a criar. Esa es la definición, digamos. Y ahora nos quedaron cosas pendientes, entonces pensamos este año continuar. Pero específicamente hablando de nosotras las mujeres. El primero, disculpe, el del año pasado era el del cuidado de niños, ¿es así? El cuidado de niños, exactamente, que yo lo hice todo, gracias a Dios tuve la posibilidad y me ayudó un montón. Y bueno, y ahora este es como una continuidad, pero justamente como les decía, hablar de nosotras las mujeres. Y bueno, nos ayudó mucho. Este lugar en sí es un lugar que contiene mucho a las personas en general. Niños, adultos, personas mayores. Y bueno, este taller específicamente, como ya les digo, lo usamos para encuentros de nosotras las mujeres. Hablamos de distintos temas, siempre refiriéndonos a nosotros mismas. Y no, bueno, en sí es eso. Viene bien el espacio, el lugar y un tiempo, ¿no?, para meditar algunas cosas, reflexionarlas, justamente. Sí, sí, el lugar creo que se presta. Yo desde que vengo acá, que no hace mucho tiempo, ahora dos o tres años, es muy contenedor la gente que está acá, al lugar donde vayamos, a la cocina, a los talleres, al patio, donde estemos, para compartir lo que sea, está muy bueno. Mirta, y cuando se ponen a charlar entre mujeres, por ahí no es como una charla de mate, tal vez, si bien está presente, digo, pero esto de reflexionar y de meditar algunas cosas, tiene que ver con cuestiones personales, familiares, del trabajo, de la vida misma, ¿cómo es? Sí, sí, se hablan de todo tipo de temas, de lo que pasa en el hogar, de cómo estamos en el trabajo, en el que trabajamos, en la vida en general, con la relación con nuestros hijos, con nuestros maridos, con nuestra familia, por eso le digo que es algo como, es venir a una cita con un psicólogo, más o menos así, y es lo que ayuda, nos ayuda mucho, por lo menos yo, en mi opinión personal, me siento muy bien cada vez que vengo y me voy muy bien de acá, sí. ¿Siempre se puede aprender algo? Siempre, siempre, acá el SIC tiene muchas cosas para aprender y nos sentimos muy, muy contentos y es la definición que puedo dar ahora.